Música Seguidores de Natifarándula, bienvenidos una vez más a tu canal de entretenimiento Y mucha atención que ya salieron las primeras imágenes Esto es una primicia, ya se conoce el ganador de Yo me llamo 2022 Así que no te pierdas ningún detalle, quédate hasta el final de este video La fecha elegida para emitir el último capítulo de la temporada 2022 del programa de imitación y canto de Caracol Televisión Será este lunes 7 de marzo a las 8 de la noche El espacio que deja el concurso lo ocupa desde marzo 8 la nueva edición del desafío que llega con Gabriela Tafur Como presentadora en reemplazo de Daniela Álvarez Las últimas horas de Yo me llamo incluyeron votaciones a través de la página de Caracol Televisión Pues la tarea de elegir al ganador no quedó en manos de los jurados Amparo Grisales, Jason y César Sino de los televidentes ¿Cuánto le pagarán al ganador de Yo me llamo? El premio para el ganador de la edición 2022 se fijó en 500 millones de pesos Teniendo en cuenta que de acuerdo con el Estatuto Tributario Nacional esto se considera una ganancia ocasional Al campeón del formato de imitación le descontarán un porcentaje del 20% Y eso lo tiene claro Maluma y Camilo Sexto, tal como le comentaron a Pulso horas antes de saber cuál de los dos ganaba Lo anterior quiere decir que si el porcentaje es de 20% al ganador de Yo me llamo le restarán 100 millones de su premio Y en total recibiría 400 millones Cabe recordar que los descuentos por ganancia ocasional no solo aplican para premios de concurso de este estilo Sino ligado a juegos de azar como loterías y baloto y herencias y donaciones Maluma rompe en llanto tras recibir diploma del imitador El programa concurso del canal Caracol yo miramos acerca de su último capítulo en el que se conocerá al mejor imitador que tiene Colombia En uno de los eventos en el que se premió a quienes hacían las mejores imitaciones de los cantantes que interpretan Maluma Fue premiado con un diploma Esto es un título que representa para mí el primer diploma como artista y fue gracias a este programa Me pone en esta posición de que no hay nada difícil Solo es dedicación, disciplina y mucha confianza en ti mismo Si tú no crees en ti, ¿qué esperas de los demás? Fueron las primeras palabras del participante Luego más conmovido le envió un mensaje directo a la familia que al parecer no creyó en el talento de este artista A mi hermano Josué solo espero que todo esto que haya hecho valga la pena Esto es por ellos, a mi familia, que los sueños sí se cumplen Y muchas veces me dijeron que no, que yo era la oveja negra por no seguir lo que ellos querían Yo quiero seguir en la música y se los voy a demostrar y aquí estoy Dijo entre lágrimas el imitador del cantante de reggaetón Para cerrar la ceremonia, Moisés Angulo también le dedicó unas palabras a su pilo Tus lágrimas son de sinceridad y las atesoraremos en el corazón y aprenderemos de ellos Por eso hay que hacer un bindris por ti Y en nombre de la escuela te nombramos como yo me llamo Maluma Felicitaciones, dijo emocionado el cantante ¿Qué interpretación? La interpretación fue soñada y ya no vas a naufragar Vas a estar navegando en todos los lugares hermosos de este planeta Que entrega para mí de todas una presentación de graduación La mejor de todas las que has hecho en todo el programa Dijo Amparo Grisales ¿Qué crees tú? ¿Quién será el ganador? De yo me llamo entre Camilo Sexto y Maluma Déjame todos tus comentarios en la parte de abajo Y por supuesto no te pierdas este gran final hoy a las 8 de la noche Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho dándole clic a la campana Y YouTube te notificará mis nuevos videos No te pierdas ningún chisme de la farándula colombiana Comparte esta noticia y dale like